Buenas noches. ¿Están todos bien? ¿Seguro? Amén. ¿Saben que Dios se ha propuesto en nosotros producir un pueblo de fe? ¿Y saben qué es necesario para que nosotros tengamos fe? Que haya prueba. Me gustó la sonrisa. Prueba escrita, prueba sorpresa. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes una historia que tiene que ver con una de las cosas más hermosas que ha creado Dios. Les quiero hablar de las madres y les quiero hablar de las mujeres. Una creación realmente espectacular que hizo Dios. Y lo voy a hacer a través de una mujer del Antiguo Testamento. Los voy a transportar en el tiempo a una historia que en realidad, si bien la hemos leído varias veces, hoy vamos a descubrir algunas facetas nuevas de esta historia. Es el único libro en el cual no se menciona la palabra Dios. ¿Ya saben qué libro es, no? ¿Saben qué libro es o no? Es el libro de Esther. ¿Sí? Si bien no se lo menciona, es evidente que Dios está presente en todo ese libro. Y esto ocurre más o menos, les voy a presentar el tiempo y les voy a presentar los personajes de este libro. El tiempo es más o menos en el siglo, entre el siglo IV y el siglo V antes de Jesús. Era una época en que ya Israel se había dividido en dos reinos, el Reino del Norte, el Reino del Sur, el Reino del Norte que era Israel y el Reino del Sur que era Judá. Pero tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur habían perdido el favor de Dios. A causa de su desobediencia, Dios había permitido que ellos fueran llevados cautivos a otros pueblos. ¿Sí? Y en ese tiempo, más o menos en el año entre el 485 y 465 antes de Cristo, el quien gobernaba en esa zona era el imperio Medo-Persa. Y allí los israelitas estaban diseminados por todo ese lugar. Y quien gobernaba en ese momento... No, ando muy bien de la garganta, disculpen. Quien gobernaba en ese momento era Azuero, también llamado Jerjes. Su nombre significa gobernante de héroes. Él era el hijo de Darío, es decir, el imperio Medo-Persa empieza con Ciro, después viene Darío, después viene el hijo de Darío que era Jerjes, y después viene el hijo de Jerjes que se llamaba Artajerjes. Con esta historia, y aunque parece una de las épocas más oscuras de Israel, y uno de los momentos más difíciles que a Israel le tocaban vivir, en realidad el Señor puso en movimiento la rueda para que todo el pueblo de Judá pudiera volver a Israel y se volviera a levantar los muros de la ciudad de Jerusalén que habían caído y se erigiera el segundo templo, que era el templo de Zorobabel. En esa época, Jerjes, que significa gobernante de héroes, era un rey que tenía tanta plata, tanto dinero, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho el alcohol, y creo que le gustaban los caramelos, los mentos plus, igual que a mí. Y resulta que este rey decidió dar una pequeña fiestecilla para todos sus príncipes, para todos sus gobernadores, y él gobernaba sobre 127 provincias que ocupaban todo el mundo conocido de ese tiempo. Entonces, hizo una fiesta pequeña, nosotros vamos a tener una pequeña celebración esta noche por el Día de la Madre, pero creo que no se va a asemejar mucho a la fiesta que daba el rey Jerjes. ¿Saben cuánto tiempo duró la fiesta que el rey Azuero le dio a sus gobernadores y a sus príncipes? A vestir en una fecha, así como para decir, cuántos días puede haber durado. Una semana, un poquito más, un mes, ahí ya estamos mucho más optimistas. Bueno, duró 180 días la fiesta, seis meses de fiesta, seis meses de banquete continuo, él con todos sus gobernantes, es decir, con todos varones. Y del otro lado estaba Basti. Basti era la esposa de Jerjes o de Azuero. Basti significa la bien amada. Ella, por su lado, estaba dando una fiesta con las mujeres. Cuando terminan los seis meses, ustedes pueden decir que hizo Jerjes, despachó a todos sus gobernadores y a todos sus príncipes y empezó a descansar de la fiesta. No, usted ya no le había alcanzado. Entonces decidió prolongar la fiesta durante siete días más. Pero ahora ya hizo partícipe a todo el pueblo. Imagínense la plata que tenía. 180 días más una semana. Entonces hizo partícipe no solo a sus gobernadores y a sus príncipes, sino también a todo el pueblo. Y dice en la Biblia, gracias, dice en la Biblia que bebían copiosamente. O sea que, y cada uno, fíjense, que bebían en vasos de oro. Y no era el mismo tipo de vaso de oro para todos, eran distintos. Imagínense lo que era el reinado de este hombre. La majestad que este hombre tenía. Y resulta que cuando habían terminado esos 180 días y venían los siete días, él dijo, yo quiero mostrarle a mi pueblo y a mis gobernadores y a mis príncipes la bella y hermosa esposa que tengo. Y mandó a llamar a Basti, que también estaba con sus doncellas, ¿sí? Y con todas sus mujeres. Y estaban, tanto estaban conversando que ella ni escuchaba, porque las mujeres hablan mucho, conversan y todo, ¿sí? Entonces ni escucharon cuando este hombre vino a decirle a Basti que vaya a ver al rey. Entonces van de nuevo a decirle. Y Basti era hermosa. La bien amada. Pero tenía un problema, Basti. Basti era desobediente. Era terca. Y era caprichosa. Entonces cuando el rey la mandó a llamar, ella dijo, no pienso ir. ¿Quién te crees que soy para que me estés mostrando delante de los demás? Mujer desobediente. Por suerte, de esas no hay ninguna acá. ¿Sí? Sino que acá tenemos todas mujeres, sobre todo las ya más grandecitas y casadas, que le van a enseñar a las mujeres más jóvenes cómo tienen que respetar a sus maridos. Pero fíjense qué interesante. Porque Basti representa a Israel. Basti representa. ¿Sabían que Basti representa al pueblo de Israel? Yo recién me enteré ahora cuando estaba estudiando el mensaje y preparándolo. Basti representa al pueblo de Israel que a causa de su dura serviz, de su rebelión y de su desobediencia, es desechado por Dios. O sea, Israel es desechado. Y gracias a que Israel es desechado y es desinjertado del olivo natural, la iglesia es injertada en ese olivo. O sea, nosotros. ¿Saben quién es la iglesia en esta historia? La iglesia en esta historia es Esther. O sea que Esther nos representa a nosotros. Y Basti representa al viejo Israel, al Israel que fue desechado por Dios. Y saben que cuando Basti no quiso ir, el rey se enojó mucho. Y dice, pero esta mujer siempre me hace lo mismo. Tercadura, no me lleve la ponte. Por eso se enojó tanto el rey, porque no era la primera vez que lo desobedecía. Ya era una constante en Basti desobedecer a su esposo. Acá no es así, ¿no? A ver los esposos cuenten. Anímense, no tengan miedo. No lo van a retar después. Ya voy viendo como cuatro pellizcones por ahí. Pero esta mujer era altamente desobediente. Entonces, el rey preguntó y le dijo a la plana mayor que tenía junto a él, ¿qué hacemos con la desobediencia de Basti? Entonces, fíjense la respuesta que le dan los que estaban alrededor del rey. Le dicen, usted sabe, rey, que Basti no solamente lo ha deshonrado a usted. Basti ha deshonrado a todos los príncipes, a todos los gobernadores y a todos los pueblos. Entonces, tiene que haber un castigo ejemplar para Basti. Ese castigo ejemplar es que ella siga viviendo en el castillo, pero nunca más gobierne ya sobre el pueblo. ¿Por qué si no? Cada mujer que se entere de lo que pasó, cuando su marido le dé una orden, le va a decir, si Basti no le llevó el apunte al rey, ¿qué te voy a llevar yo el apunte a vos, pelagato? Claro, si ella no le llevó el apunte a un rey que podía dar una fiesta de 180 días, ¿qué te voy a llevar yo el apunte a vos que ni siquiera me sacas a cenar una vez al mes? Entonces, todos los hombres del reino serían deshonrados. Por lo tanto, nunca más reine Basti sobre el imperio Medo-Persa. Entonces, el rey estuvo de acuerdo y desechó a Basti. Póneme Esther 1, 19 y 20. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey a suero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. ¿A ver una men de parte de las mujeres? Poca poca gana de Dios no se escucha. A ver, amen chicas digan mujeres. Bueno, ahí lo voy creyendo. Yo sé que hay algunas que son solteras pero se van a casar algún día y hay algunas que están solas pero tal vez Dios traiga a la persona que vaya a estar a su lado. ¿Y saben qué? Para que sean agradables a Dios tienen que obedecer el edicto del rey y el edicto del rey es que la mujer sea sujeta al varón. ¿Está bien? No están muy de acuerdo. No están muy convencidas y hay un par de páginas en la Biblia que me parece que la vamos a tener que arrancar. Entonces el rey empezó a hacer traer mujeres de todo el imperio Medo-Persa las más bellas las más hermosas hicieron el primer casting de la historia. Ellas tenían que incluso bailar cantar delante del rey y así nació cantando por un sueño. Ajá. A la nacional. Trajeron a mujeres de todas partes y había un hombre que era el encargado de elegir porque imagínense la cantidad de mujeres que vinieron. Es como en Cenicienta. ¿Vieron la película Cenicienta cuando el rey da el baile? Fue de todo. Chica linda, no tan chica, bastante grande, de todo. Lo que a uno se le ocurra porque todas querían ver una de esas y tenían la oportunidad de calzar el piecito en el zapatito de cristal. Entonces había un hombre que se encargaba de, entre las mujeres que iban viniendo, elegir unas cuantas. ¿Sí? Como una preselección, digamos. Y entre se llamaba Hegay. Este hombre que era el que la recibía a las mujeres. ¿Y saben? Hay algo interesante en esta historia. Así como Bastis representa a Israel, al Israel desechado. Así como Ester. Ester significa estrella. Y el nombre hebreo de Ester era Hadassah. Hadassah significa flor de mirto. Y el mirto es una flor que da una fragancia exquisita que cuando se la transforma en perfume en aquella época se llamaba agua de ángel porque era realmente exquisito el aroma que salía. Y cuando esta mujer empezó a entrar, cuando Hadassah empezó a entrar y Hegay la vio, sintió su perfume y dijo este va a ser un perfume agradable al rey. Y saben, el perfume de la iglesia es agradable a Cristo. Nuestro perfume es agradable a Dios. Nosotros somos la Hadassah del Señor. Así que cuando ella se acercó Hegay la vio y dijo ella en ella voy a invertir porque en ella vale la pena invertir. Y Hegay es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Hegay en este caso era el encargado de preparar a la que en aquel momento era una humilde niña israelita a la cual nadie la conocía que se llamaba Hadassah o Esther. Y Esther significa estrella ¿saben? Pero no es una estrella común y tampoco es la estrella de la mañana como dicen algunos. Es la única estrella de la mañana es Jesucristo. Es estrella Esther significa estrella de la noche ¿y saben qué significa eso? Es símbolo de la iglesia porque en medio de las tinieblas de la noche hay una estrella que brilla más que todas las demás y esa estrella es la que guiaba a muchas personas los marinos entienden mucho de esto yo no subo un barco y me hace mal pero los marinos se guiaban por una estrella si no me equivoco la cruz del sur no quiero la tontería ¿no? Pero ellos se guiaban por esa estrella que brillaba en la noche y que en medio de toda la tiniebla era lo único que ellos podían utilizar como GPS en aquella época. ¿saben? nosotros somos el GPS del mundo nosotros somos la Ester de ese tiempo nosotros somos la estrella de la noche la estrella que ilumina en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas yo me hubiera puesto recontento si me dicen eso pero bueno no importa no digan amén no hace falta ránquenme un segundito saben que la preparación de Ester para ir ante la presencia del rey duró exactamente un año seis meses de embellecimiento la pasaron por un spa para decirlo en términos actuales que lindo ¿no? la mandaron a un spa durante seis meses que es lo que tienen preparado los maridos de muchas de ustedes para mañana seis meses de spa les van a pagar yo no estoy en realidad es así la aplauden ¿no? bueno durante seis meses estuvieron trabajando sobre ella le hacían dar distintos tipos de baños le ponían distintos tipos de sustancia para que cualquier tipo de imperfección que hubiera en ella fuera quitada ¿si? ¿les hace acordar a algo o no? ¿no les hace acordar nada? acuérdense que el Espíritu Santo que está actuando sobre ella ¿no? de la misma forma que ella estuvo seis meses en ese spa nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo para ser presentados delante del Rey sin mancha y sin arruga delante de él en ella en su cuerpo porque era como un embellecimiento de todo su cuerpo de su piel facial había que quitar toda impureza había que quitar toda imperfección para que pueda ser presentada delante del Rey así también nosotros somos limpiados por la sangre de Jesús para poder ser presentados delante del Rey esos fueron los primeros seis meses los segundos seis meses fueron para darle educación real para enseñarle cómo presentarse delante de Dios y para enseñarle cómo ser agradable delante del Rey qué tipo de léxico tenía que tener cómo tenía que hablar así nos entrena el Espíritu Santo diciendo no te quejes no te enojes habla palabras de alabanza delante del Rey porque cuando nosotros hablamos palabras de alabanza delante del Rey saben que le agradamos saben que le arrancamos una sonrisa al Señor saben que cuando él escucha que nosotros tenemos confianza en él a pesar de la dificultad que estemos viviendo o pasando el Rey se pone contento así el Espíritu Santo por medio de la figura de Hegay le tenía que enseñar a Esther cómo dirigirse delante del Rey cuando le tocó presentarse en cuanto apareció ante los ojos del Rey el Rey quedó deslumbrado enamorado y le dijo que ella iba a ser la persona que iba a estar con él en cuenta de Basti o sea la mujer que iba a gobernar todo el imperio del mundo conocido de esa época y esa mujer podés ser vos en esta noche qué alegría que tienen qué bueno que se pongan tan contentas y tan contentos porque Esther yo dije que es símbolo de la iglesia no de las mujeres es tanto de los varones como de las mujeres porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer sino que somos todos iguales delante de él pero como en toda historia como en toda película como en toda novela siempre hay un malvado siempre tiene que haber un malo ¿no? siempre tiene que haber uno de esos desagradables que uno tiene ni ganas de matarlo ¿no? y si pasa en TN pasa en la vida así que aquí también hay un malvado y ese malvado se llama Amán y Amán ¿saben qué significa Amán? Significa magnífico impresionante ¿no? de esas personas que aparecen en los lugares y cuando él aparece dice no hay otro como él es hábil para todas las cosas es capaz para todas las cosas y todo el mundo cuando lo ve dice oh qué bueno tener una persona así solo que él tenía muy malas intenciones en su corazón era magnífico sí era una persona capaz para todo vos lo que le dabas para hacer lo hacía bien perfecto lo hacía y rápido encima era totalmente eficiente entonces entonces los ojos de todas las personas estaban puestos en el magnífico Amán y resulta que Amán era muy vanidoso era muy narcisista él se levantaba cada día temprano en la mañana se miraba al espejo y decía qué hermosa creación hiciste Dios qué lindo reflejo que veo en mis ojos cuando miro al espejo se reamaba era muy narcisista y le gustaba que todo el mundo le rindiera pleitesía sí le gustaba que todo el mundo le reconociera las habilidades las capacidades que él tenía y que lo aplaudieran cuando él pasaba de tal manera que como todo el mundo sabía que él era el segundo después del rey cuando él salía del castillo él esperaba que todo el mundo se arrodillara delante de él y le diera gloria y le diera honra y resulta que siempre ahí en la puerta del palacio estaba parado un personaje llamado ahora sí Mardoque ¿no? y cuando salía Amán y pasaba delante de él Mardoque le decía buen día buenas noches buenas tardes pero jamás le rendía pleitesía jamás le decía que bien haces las cosas que persona magnífica impresionante eres Amán ¿saben por qué? porque Mardoqueo no tenía los ojos puestos en un hombre Mardoqueo tenía los ojos puestos en Dios y Amán sabía de esto porque cuando averiguó él descubrió que era judío y sabía que los judíos no se arrodillaban ante nadie excepto ante Dios porque él conocía la historia de Sadrach Mesach y Abednego estamos en la época de Jerge o sea que lo de Nabucodonosor ya es anterior o sea que él sabía que ningún judío se iba a postrar delante de él entonces ah sí que este judío bueno yo tengo que inventar algo porque este tipo me saca de quicio no puede ser que nunca se arrodille delante mío entonces fue a consultar al profesor Waffman ¿saben quién es el profesor Waffman? sí poco diario el tribuno todos son jovencitos el profesor Waffman el que escribía el horóscopo en el diario el tribuno siempre entonces decía a los de Leo le va a pasar esto a los de Scorpio le va a pasar esto a los de Aries le va a pasar esto entonces él fue a buscar su Waffmancito fue a que le tiren suertes en esa época se llamaba Pur echar suertes se llamaba Pur ¿sí? y cuando vos ibas al horóscopo de esa época entonces él te decía qué día y qué mes eran el mejor para que vos hagas lo que querías hacer entonces cuando él fue le dijeron vos lo que tenés que hacer es planear algo para destruir ya no sólo a Mardoqueo a todo el pueblo de Israel porque saben que cualquiera que se levanta contra la iglesia en realidad se levanta contra Dios no se levanta contra una persona ¿entienden? se levanta contra todo el pueblo de Israel y contra Dios mismo o ustedes creyeron que la primera vez que quisieron destruir a los judíos fue Hitler antes de Hitler lo quiso destruir Napoleón antes de Napoleón lo quiso destruir el imperio romano antes del imperio romano lo que hicieron destruir los griegos y antes de los griegos lo que hicieron este este quiso destruir a todo Israel porque miren lo que fraguó él fue y le dijo al rey ¿sabes rey? hay un pueblo que no se arrodilla delante tuyo y si no se arrodillan delante tuyo no son confiables oh rey entonces yo planeé algo para el día 13 de diciembre 13 del mes de Adar que es el mes número 12 y es que ese día todas las personas que habitan en Medo Persia vayan y maten a todos los judíos que encuentren entran en sus casas violen a sus mujeres roben a sus hijos y les quiten todo lo que tienen que odio ¿no? así es cuando Satanás le pone odio a una persona en contra de la iglesia esa persona lo único que respira es odio entonces había caído el día 13 del mes de diciembre ese día era una sentencia de muerte para todos los judíos de la tierra no iba a quedar ni uno imagínense si todos podían entrar en su casa y robarles todo que bien que les venía y le dijo al rey y este decreto que yo te digo que pongas ahora sellalo con el anillo y una vez que algo era sellado con el anillo del rey era irrevocable no se podía volver atrás y el rey le dice la verdad que bueno amando parecer ser tan bueno conmigo y parecer tener tan buenas intenciones que vos lo único que querés que yo mate un pueblo entero que extermine una nación nada más pero deben ser buenas intenciones las tuyas entonces selló con el anillo el decreto ¿saben cómo estaban los judíos? ¿cómo están ustedes con la cuenta que tienen que pagar y no les alcanza? ¿saben qué? es la misma situación solo que un poquito peor porque neta les iba la vida ¿tenés algún problema grave ahora? ¿tenés algún problema de salud? ¿te dijeron que te queda poco tiempo? ¿tenés algún problema económico grave? ¿te dijeron que tu situación no va a cambiar? bueno a los judíos le habían dicho lo mismo el día 13 del mes 12 del mes de Adar todos ustedes van a morir entonces Esther nunca le había dicho al rey que ella era judía y resulta que poneme un segundito este 4 Esther 4 poneme del 11 al 14 fíjense fíjense lo que le dice Mardoqueo que era primo de Esther pero era un primo con muchos más años así que la crió como si hubiera sido el padre porque el padre de Esther había muerto también el tío de Esther había muerto entonces Mardoqueo la crió dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto de él esto le manda decir Esther a Mardoqueo porque Mardoqueo le dice que iban a matar a todos los judíos el día 13 de diciembre para lo cual ya faltaba poquito tiempo ¿sí? faltaba menos de un mes para que esto ocurriera entonces él le manda a decir algo tiene que hacer Esther porque si no y ella le dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto de él tiene que morir salvo aquel a quien el rey le extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días no le tocaba todavía ir a ver de nuevo al rey pero pasados los 30 días todos los israelitas morían y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío por cuanto ella también era judía porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino fíjese que importante dice porque si callas en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte ¿saben qué? Dios va a solucionar el problema que vos tenés Dios va a solucionar el problema de la iglesia sea el que sea y lo va a hacer por cualquier persona pero lo quiere hacer con vos eso es lo que estaba diciéndole Dios perdón Mardoqueo a Esther respiro y liberación Dios va a sacar de cualquier parte pero vos te vas a perder la posibilidad de que Dios lo haya hecho a través tuyo ¿quién quiere ser libertador de sus hermanos esta noche? bueno están hasta las manos porque levantan hay cinco nomás que quieren ser libertadores de sus hermanos ¿quién quiere ser libertador de sus hermanos? ¿saben qué? Dios está mirando y Dios está anotando hoy ¿eh? ¿cuántas Esther encuentro esta noche? porque Dios quiere liberar a su pueblo de una matanza que Satanás ya empezó hace demasiado tiempo sobre el pueblo de Israel y sobre su iglesia ¿estamos? pero Dios va a dar respiro y liberación eso es seguro y si vos no haces lo que a vos te corresponde y lo que Dios te mandó a hacer y Dios va a buscar a otro porque no va a dejar que el otro se muera porque vos no tengas ganas de hacer las cosas ¿no es cierto? si Esther hubiera dicho no, yo no lo hago y Dios hubiera dicho bueno, a ver qué sé yo me busco una martita ya que la Esther no quiere pero yo sé que cada uno de ustedes quieren cumplir el llamado que Dios les ha dado y cada uno de ustedes sabe cuál es el llamado que Dios le dio y si todavía no lo sabe pregúntele a Dios dice que si alguno de ustedes es falto de sabiduría pregunte a Dios y Dios se lo dirá le va a decir cuál es el llamado que usted tiene ¿sí? entonces aparte le dice y quién sabe si para esta hora has llegado al reino es decir todo lo que Dios preparó en ese momento la desobediencia el desacato de Basti toda la fiesta que había hecho el rey el hecho de que Esther se presentara y hallara benevolencia a los ojos de Hegay y que ella al llegar al rey fuera tomada como la nueva reina todo eso había sido preparado por Dios para este tiempo había sido preparado por Dios para lo que estaba por pasar o vos te crees que Dios hace cosas para que vos te sientas bien o vos te crees que Dios te da un sueldo para que vos te vayas siempre a Cancún Dios te da habilidades te da capacidades y te da dinero para que lo inviertas en la obra de Dios ¿sabes? así trabaja el Señor el Señor no hace cosas para que nosotros nos sientamos bien yo siempre cuento de una película que vi una vez donde creo que Fred Astaire hacía de Dios y sube un taxi Fred Astaire y el hombre le dice ¿dónde lo llevo? bueno lléveme a tal calle ¿y qué anda haciendo por acá? y bueno ando haciendo milagros y bendiciendo gente un taxista lo mira y le dice ¿y usted quién es? si yo soy Dios ¿no se va a hacer Dios? sentó en mi taxi atrás por favor le dice a ver demuéstreme que usted dio dale pedime lo que vos quieras y le dice haga que empiece a llover ahora y se larga un diluvio adentro del taxi y en la parte de adelante donde el taxista estaba nada más la parte de atrás porque Dios no se quería mojar parece le dice clava los frenos pero ¿cómo me va a tirar toda esta agua? y claro es por un capricho tuyo yo tengo que mojar a todo Nueva York y hace llover en todas partes no vos sos el que querés ver llover bueno yo te hago llover a vos para que vos veas que yo soy Dios Dios no está para cumplir nuestros caprichos Dios nos bendice para que nosotros bendigamos hermanos salgamos del egoísmo de este maldito siglo en el cual todo tiene que ser para mí ya basta empecemos a pensar que Dios nos bendice para bendecir a otros Dios nos llama para que nosotros sirvamos no nos llama para que estemos contentos ustedes vienen a la iglesia solamente a sentirse bien o a servir a sus hermanos cuando el libro primero de Corintios en el capítulo 12 habla de los dones espirituales palabra de ciencia palabra de sabiduría discernimiento de espíritu don de milagro don de fe don de sanidades lenguas interpretación de lenguas y profecía los nueve dones del espíritu dice que todos estos dones no son para que nosotros seamos vistos de los hombres son para provecho de la iglesia son para que vos bendigas a tus hermanos ¿me entienden? poneme del 15 al 17 y Esther fíjense ¿no? impresionante lo de Esther así como contestaron todos ustedes que querían ser guarda de sus hermanos así contestó Esther y dijo responde respondedle a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Susa era la capital del imperio Medo Persa donde vivían Basti donde vivía Azuero y donde vivía Esther y Mardoqueo dice y ayunen por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther ¿están dispuestos a morir por sus hermanos? ¿están dispuestos a morir por otra persona? ¿están dispuestos a no vamos a decir morir porque ya veo que ninguno está con mucha gente ¿están dispuestos a exponerse por sus hermanos? ¿a arriesgarse por sus hermanos? ven que se la voy diluyendo ¿no? se la voy aguando ¿eh? Esther no tenía su vida como cosa a que aferrarse a ella lo único que le importaba era hacer la voluntad de Dios y ojalá se levanten muchos Esther y muchas Esther en esta noche que seamos capaces de dar nuestra vida por él así como él la dio por nosotros un día es como decía el apóstol Pablo ¿no? porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia ¿saben que Esther había entendido? morir para ella era ganancia y si vivía vivía para hacer la voluntad de Dios no tu propia voluntad entonces cuando ella entró al palacio el rey como había hallado gracia ante sus ojos le extendió el cetro para que ella lo tocara y pudiese entrar ¿saben? nosotros tenemos entrada directa al trono de Dios nosotros tenemos acceso nosotros deberíamos morir si vamos ante la presencia del Padre pero por la sangre de Jesucristo podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro nosotros podemos entrar a la presencia del Padre por medio de la sangre de Jesús así como ella entró por el cetro que el rey le extendió y ella se acercó y le dice al rey oh mi rey gracias por no haberme dado muerte y el rey le dijo jamás lo haría eres demasiado importante y demasiado preciosa y cara a mi vida como para quitártela entonces en ese momento el rey le dijo que andas necesitando porque para que hayas arriesgado la vida es porque algo necesitas seguramente no le hacen así a sus esposas no a ustedes ustedes jamás le dicen que andas queriendo mi amor que me cocinaste las milanesitas con papa frita y dos huevitos a caballo entonces ella le dice solo una cosa te quiero pedir oh rey que vengas a un banquete que yo te quiero dar el día de mañana en mi casa y el rey la mira y dice será eso nada más eso nada más le dice Esther muy sabia ella entonces le dice otra cosa te pido que amán venga con con vos y vamos a estar los tres solitos nada más entonces van a amán el rey un banquete todo lo que le gustaba el rey le preparó a Daza en ese mismo tiempo Mardoqueo decía perdón Amán decía no me alcanza con que muera todo el pueblo de Israel a Mardoqueo ya no lo soporto no me lo banco más porque no se arrodilla delante de mí entonces los que estaban alrededor de él que eran muy sabios y tan sátrapas y demoníacos como él le dijeron haz una horca de 20 metros de altura y dile al rey hay un hombre rey que está en contra tuya y que está yo he descubierto que está planeando cosas porque generalmente cuando le quieren hacer mal a un hijo de Dios hablan mentiras de ellos entonces resulta que lo agarra empieza a hacer la horca de 20 metros y dice vos no sabes lo que va a hacer que lo cuelguen a Mardoqueo y quede colgando así 20 metros y todo el mundo vea que eso lo hicieron a Amán porque vos se lo pediste al rey justo esa noche parece que por la mucha comida que el rey había tenido no podía dormir el rey y tiene un sueño y en el sueño Dios le dice anda y pedile a todos los que te sirven que te muestren el libro de las memorias del imperio Medo-Persa esa misma mañana va el rey y le dice a ver muéstrame el libro y justo abre justo que casualidad cuando Dios quiere algo trabaja de esa manera parecen todas casualidades ninguna casualidad todo fue provocado por Dios abre justo en un lugar donde decía que había habido una confabulación en contra del rey para matarlo que había habido tres hombres que se habían conjurado para matar al rey pero que había un hombre que estaba ahí en esa parte que había descubierto todo ese conjuro entonces había ido y dado aviso a los oficiales del rey los cuales habían desarmado todo ese conjuro que se había hecho en contra del rey entonces el rey dice ¿y qué se le dio a este hombre? no, no se le dio nada pero ¿cómo que no se le dio nada? a este hombre hay que honrarlo me salvó la vida porque me hubieran matado hay que honrarlo hay que honrarlo con lo mejor que tengamos dice ¿cómo se llamaba ese hombre? adivinen mardoqueo justamente al que le estaban preparando la horca para matarlo porque saben Dios se burla tanto de sus enemigos que él permite que ellos preparen la horca y después la usan con ellos entonces llega Amán para charlar con el rey porque lo habían invitado a un nuevo banquete le dice ella mañana te voy a dar otro banquete más bueno le dice el rey ¿qué le estará por pedir? ¿verdad? porque no le creía todavía que eran nada más que los banquetes entonces le dice pero volvelo a traer a Amán antes de ir el rey se encuentra con Amán y dice ¿vos sabés Amán que quiero honrar a una persona que me hizo mucho bien? dice Amán soy yo el fantástico el magnífico soy yo ¿qué crees vos que podríamos hacer para honrar a una persona que me hizo mucho bien? bueno rey humildemente yo te diría que lo hagas vestir con las ropas del rey que lo subas a un caballo que un dignatario tuyo vaya tirando las riendas de ese caballo y vaya diciendo postrense y arrodillense todos delante de este hombre porque el rey lo quiere honrar postrense todos y aún ese hombre que va llevando el caballo se va a arrodillar delante de ese hombre porque él pensaba que así que Mardoqueo tire la correa este desgracioso va a tener que arrodillar aunque no quiera y el rey le dice que bueno Amán porque vos sabés que descubrí en la historia de las crónicas de los reyes medio persas que un hombre me salvó la vida Mardoqueo casi se muere Amán imagínense es una realmente realmente es una burla de Dios y Dios se burla de sus enemigos vos dejá nomás que los enemigos hagan cosas Dios está trabajando Dios se va a encargar ¿sí? ningún arma forjada contra ti prosperará y caerá toda lengua que se levante contra ti en juicio ¿sí? entonces ¿qué pasó? llegan esa noche al banquete beben comen todo lo más bien y él le dice ahora sí mi amada mi hermosa Esther ¿me vas a revelar cuál es el pedido que tenés para mí? sí le dice ahora sí ahora te lo voy a revelar Rey le dice hay un hombre que me quiere matar ¿cómo que te quiere matar? sí me quiere matar y no sólo a mí a toda mi familia a toda tu familia incluida tu suegra guarda ¿no? pues la suegra era la mamá de él ¿cómo se han puesto todos? ¿no? este dice pero no puede ser lo voy a hacer pedazo con lo enamorado que estoy de vos no voy a permitir que nadie ni siquiera se arreme a vos ¿quién es ese hombre? él Amán el Rey dice Amán no puede ser si él me quiere matar a mí y a toda mi familia y a todo mi pueblo quiere matar a todos los judíos porque yo oh Rey soy judío y entonces el Rey dice el que va a morir es él y sale enojado se va con una bronca cerrando la puerta todo ustedes no salen así cuando se enojan ¿no? ah bueno menos mal fruto del Espíritu Santo y resulta que se va da un par de vueltas ¿vieron? cuando uno va a contar hasta 99 para no hacer una locura antes de tiempo y Esther va a sus aposentos y Amán sale corriendo y entra en los aposentos de Esther y se pone a los pies de la cama de Esther y le dice por favor Esther no me hagas esto me van a matar y en eso vuelve el Rey y se hace que no solo la quiere matar sino que también quiere violarla porque el Rey vio eso el Rey no se puso a analizar que estaba pasando lo vio metido dentro de los aposentos que estaba prohibido entrar y pensó que esas eran las intenciones de Amán un par de días después la orca de Amán fue utilizada pero no para Mardoqueo era Amán quien colgaba de la orca le dijo a Esther Rey tenemos que derogar el decreto y el Rey le dice imposible no se puede mi anillo ha sellado ese decreto y no se puede cambiar es irrevocable pero si se puede aumentar entonces vamos a poner que ese día todos los judíos de la tierra pueden armarse y defenderse de cualquiera que quiera entrar a robarles a matarlos o a violarlas entonces los judíos cuando se enteraron de eso se pusieron muy contentos y saben que hermanos Dios hoy te da la posibilidad de defenderte deja de esperar que Dios haga todo por vos no le digas señor un maletín del cielo haceme bajar o que salga plata de la pared porque si salió agua de la roca porque no pueden salir unos billetitos de la pared anda a trabajar eso te va a contestar el señor no votes para que te den subsidios entre paréntesis cuidado porque dentro de unas semanas son las elecciones traten de votar por buenos principios yo no les voy a decir a que partido tienen que votar ni a que partido no tienen que votar pero no gasten su voto en un partido que va a terminar de destruir a nuestro país porque va a quitarlo pocos principios cristianos que quedan aquí así que fíjense el día de las elecciones a quien van a votar ya me metió donde no debía que estaba hablando que les había permitido defenderse entonces los judíos se pusieron contentos porque dijeron bueno Dios nos dio la oportunidad de defendernos de nuestros enemigos y llegó el día 13 del mes de Adar 13 de diciembre 13 de diciembre para nosotros tiene una connotación especial porque es el día que nos casamos allá en el año 91 y resulta que ese día los judíos no solamente no fueron saqueados sino que empezaron a matar a todos sus enemigos y solo en la ciudad de Susa los hebreos mataron a 500 hombres a 500 de sus enemigos saben saben Dios es vengador de su pueblo no tocaron sus bienes simplemente mataron a quienes los querían matar poneme Esther capítulo 9 si no me acuerdo muy bien cuáles son los números creo que el 6 perdón 8 17 primero ya vamos terminando dice y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos o sea el nuevo mandamiento del rey que se podían defender los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos saben que cuando ellos vean cómo Dios actúa en tu vida muchos de los que están ahí afuera van a querer tener el Dios que vos tenés ¿entienden? decíamos una vez cuando leíamos ahí en el libro de Zacarías que 10 personas se iban a colgar del manto de un judío porque iban a querer conocer al Dios de Israel cuando Dios empieza a orar en tu vida y vos dejás que Dios obre por supuesto ¿no? tenemos los 6 meses de embellecimiento sin arruga y sin mancha pero también tenemos los 6 meses en que nos enseñan a conducirnos como cristianos no te quejes no te enojes alabá al Señor demostrale a los demás que hay gozo y alegría en tu vida y en tu corazón y los demás van a desear el Dios que vos tenés ahora si vos te vivís quejando si vos vivís enojado si vos vivís diciendo que porquería de vida que tengo que no sé para qué sigo y después le decís ¿querés vivir como yo? no hermano ¿por qué voy a querer? déjate de jorobar para eso ya estoy como vivo yo nomás pero si vos realmente mostrás un Dios que ha cambiado tu vida y que ha puesto gozo y alegría en tu corazón la gente va a decir yo quiero tener eso eso es lo que pasó acá dice y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos y es que Dios impresionante que tiene mira lo ha sanado de un cáncer mira le ha solucionado el problema económico que tenía mira 400 mil pesos le ha perdonado el abogado de la deuda que tenía o no Vilma 400 mil pesos hace como 10 años saben cuánta plata hay ahora eso ¿no? un montón y Dios hace ese tipo de cosas y saben que nosotros hacemos que la gente empiece a mirar a un Dios poderoso a un Dios que realmente te puede cambiar la vida y muchos se hacían judíos muchos se convertían al judaísmo así muchos viendo tu vida si sos realmente como la estrella de la noche esa que brilla en medio de la oscuridad esa que cuando todo el mundo se está quejando y está enojado y todo viene y dice no pero no te quejes si Dios puede cambiar las cosas mira yo tengo un Dios poderoso ¿querés que te cuente? y vos le empezás a hablar y orás por esa persona y esa persona se llena de paz una persona que por ahí viene apurada caminando ahí afuera y vienen los hermanos y le dan un tratadito del Señor y le dicen Dios puede traer paz a tu vida porque no es solo darle el tratado le tenés que decir algo como para que la persona se impacte ¿sí? que es lo que ustedes están haciendo entonces esa persona dice ah hay esperanza ¿qué tengo que hacer? conocer al Dios que yo conocí hace unos años ah bueno yo también quiero y saben que ustedes mismos se van a sorprender de cómo va a empezar a trabajar Dios con ustedes en sus vidas no necesitan saber mucho de teología pero si tienen que tener fe en un Dios grande y poderoso por eso al principio les pregunté si el Dios que ustedes tenían en verdad era poderoso si Dios realmente cambia situaciones en sus vidas porque si no saben qué pasa que nosotros empezamos a mirar las situaciones empezamos a mirar los problemas y sacamos nuestros ojos de Dios y saben qué nos pasa nos frustramos nos estancamos no solo nos estancamos entramos ahí para atrás como el cangrejo y cada vez empezamos a alejarnos más de Dios y nos sentimos fríos no sentimos el mismo amor que sentíamos al principio no sentíamos la misma fuerza y la misma potencia pero Dios no cambia Dios el mismo ayer, hoy por los siglos así que el que cambió fui yo ¿entienden? ¡Amén! ahora si vamos al 9-6 9-6 en Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres en realidad ¿saben? no fueron 500 fueron 510 ¿saben quiénes fueron los otros 10? los otros 10 eran los hijos de Amán por haberse metido en contra del pueblo de Dios o sea que cuando vos te pones en contra del pueblo de Dios no solo te pones en contra de una iglesia o de una persona te pones en contra de Dios y no te afectas vos solo afectas tus generaciones Esther 9 14 y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán no se te ocurra ir en contra del pueblo de Dios hermano Dios no tiene por inocente al culpable 9 16 en serio que ya estamos terminando ya no me creen mal en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000 enemigos todos estos estaban en contra del pueblo de Dios nosotros tenemos que entender que en el antiguo testamento se muestra la guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas ¿sí? todos estos eran demoníacos aunque la gente no creyera que lo eran pero querían matar al pueblo de Dios ¿entienden? querían exterminar a la nación judía y Dios no lo iba a permitir porque aún desechados y todo Israel sigue siendo el pueblo de Dios y cuando todos los gentiles seamos salvos él va a agarrar al pueblo de Israel entero y lo va a volver a poner en el olivo natural pero en este tiempo Israel no está siguiendo los designios de Dios por eso fue desechado por eso fue corrido porque no han creído en el unigénito hijo de Dios no han creído que Jesucristo era el Mesías ¿sí? por lo tanto por un tiempo han sido corridos del olivo silvestre después van a ser puestos de nuevo ¿eh? como no alcanzaron con el día 13 para matar a todos sus enemigos el rey les dio el día 14 también para que terminaran de exterminar a todos los enemigos los mismos que los quisieron así como Amán Amán quiso matar a Mardoqueo y terminó siendo ahorcado en la propia horca que él había preparado los enemigos del pueblo de Dios se habían levantado en contra de ellos pues le salió todo al revés le salió el tiro por la culata y así va a pasar con cada persona que se ponga en tu contra porque Dios es poderoso Dios sabe cómo defender a su pueblo y lo defiende y lo hace así que no tengan miedo después de eso se instituyó para Israel los días 13 y 14 de diciembre como la fiesta del Purim una burla al Dios de la suerte que era pur no juegues juegos de azar porque el azar es un demonio y figura en la Biblia en el libro de Isaías dice no juegues ni con la suerte ni con el destino no vaya a preguntar el horócopo no haga yoga no haga viajes astrales no practiques cosas que Dios dice que son malas ¿sabe por qué? porque Dios dice a ti te daré esta tierra donde estaban antes tus enemigos a los cuales yo echo de esta tierra por haber practicado todas estas cosas dice no haya entre vosotros quien haga pasar a sus hijos por el fuego ni sortílego ni agorero no busques el destino tu suerte es Dios tu destino es Dios Él tiene tu propósito y tu diseño en sus manos no busques por otro lado entonces ahora desde esa época hasta ahora los judíos siguen festejando el día 13 y 14 del mes 12 la fiesta de Purín así que si ustedes quieren también la pueden festejar nosotros la festejamos seguro porque es el día de nuestro aniversario ¿no? los días 13 y 14 y realmente es un regalo para mí que el Señor me haya mostrado es porque me lo mostró hoy así como me mostró también que Basti la bien amada pero también la desechada era Israel y Esther era la iglesia el símbolo de la iglesia que fue preparada por el Espíritu Santo para ser preparada sin mancha presentada sin mancha y sin arruga delante de Dios todo eso me mostró Dios así que yo le doy gracias al Señor por la preparación de la prédica de hoy porque yo mismo fui muy bendecido espero que ustedes también espero que les sirva y ya para terminar y en serio porque ahora tenemos algo para hacer vamos a ir un segundo de nuevo a Esther 414 porque si callas absolutamente en este tiempo Dios te está hablando iglesia esto se lo está diciendo a cada uno de ustedes y a mí por supuesto esto nos lo está diciendo el Señor en este momento a cada uno de nosotros esto no se lo está diciendo a Esther se lo está diciendo a Angie se lo está diciendo a Susana se lo está diciendo a Omar se lo está diciendo a cada uno de ustedes y a mí también y nos está diciendo porque si callas absolutamente en este tiempo Alejandro respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Dios va a traer bendición para el pueblo pero lo quiere hacer a través tuyo hermano y dice más tú bueno y la casa de tu padre pero ese no es el caso dice y quién sabe si para esta hora has llegado al reino de lo que están aquí quién se siente rey o reina uno dos tres cuatro cinco seis levanten la mano ¿saben por qué? porque somos todos reyes y sacerdotes delante de Dios eso dice en Apocalipsis uno cinco Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios y para el pueblo ¿entienden? o sea quién sabe si para esta hora has llegado al reino de los cielos Dios te trajo al reino de los cielos y esta es tu hora este es tu tiempo este es tu momento de salir a predicar el evangelio y de salir a ganar almas para Cristo y saben que cámbienme la cara y pongan una sonrisa así la gente cree que son pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial somos un pueblo bendecido ¿saben qué? no hay agüero en contra de Israel no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente ni derrotarnos yo creo que no por lo menos hay algunos que hacen quiere decir que se van enterando está buena la cosa bueno el próximo sábado quiero que vengan y me cuenten que le han predicado a la gente y que la gente les dijo yo quiero tener un Dios como el que vos tenés yo quiero tener la cara llena de risa como la tenés vos aunque se tengan que hacer una cirugía con la comisura un poquito para atrás para que la gente les crea no tanto como el guasón ¿no? porque ya es ya es demasiado vamos a hablar del guasón también muy buena la película en cuanto al tema que trata y como lo trata espiritualmente me refiero ¿no? pero ¿saben qué? el Señor los ha traído al reino y quién sabe si este no es el día en el que los quiere utilizar pónganse de pie disculpen si me extendí un poquito pero esta es la palabra que el Señor quería que yo les diera en esta noche oremos hermanos en esta noche Gracias.